El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obre el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sean, tomen asiento. Las personas que han sido cautivas, secuestradas, privadas de su libertad, cuando la recuperan, pues, como que aprenden a ver las cosas desde otra visión, desde otra perspectiva. Esto, obviamente, pues, no lo hemos, gracias a Dios, experimentado todos. Estos, tal vez, conocidos, familiares, muy cercanos, que hayan experimentado un secuestro o estar en la cárcel. Y, pues, en ese tiempo, pues, obviamente no puedes hacer todo lo que quieras, ni cuando quieras, ni como quieras. Un tiempo aquí en Tijuana, que hubo un auge, que creo que todavía no se quita, pero tal vez ya no con la misma intensidad, de secuestros. Y sí, desgraciadamente, hasta teníamos una lista de todas las personas secuestradas. Y como, pues, la familia sufría intensamente, vivían en una angustia completa. ¿Por qué? Porque, pues, no sabían si se los iban a regresar. Sabían si vivían o morían o qué pasaba. Y, tristemente, en muchas ocasiones nos tocaba que se daba todo, se daba el rescate y todo, y nunca regresaban los familiares. Esto es una dinámica muy, muy intensa, que desgraciadamente, repito, bueno, afortunadamente no todos hemos vivido, pero desgraciadamente todos estamos expuestos a lo mismo, a ser privados de nuestra libertad. Obviamente en contra de nuestra voluntad, pero hay algo más interesante todavía. Y es precisamente que nuestra alma ha sido secuestrada. Nuestro corazón, nuestra mente son secuestrados. ¿Y por qué son secuestrados? Porque no estamos realizando todo lo que pudiéramos hacer y estamos sometidos al encarcelamiento del pecado, del odio. Pero nadie se preocupa, nadie se preocupa, nadie se interesa o nadie está haciendo algo para ser liberado. Incluso los mismos familiares de las personas no se dan cuenta de la gravedad del secuestro. Le damos más importancia, y claro, la tiene, pero en el secuestro físico, cuando te privan de una persona, de un ser querido, de estar contigo, y no puedes, pues siempre es una situación bastante dolorosa. Pero el aspecto de vivir secuestrados por el demonio, secuestrados por el pecado, pues es algo de lo cual muchos se han habituado. Ya no se preocupan o nunca se han preocupado, porque no lo ven como un secuestro, no lo ven como una pérdida, al contrario, lo ven como una ganancia, el poder hacer lo que quiero, cuando quiero, porque quiero, y a la hora que quiero. Pero realmente esa no es una verdadera libertad, es estar encajonado, es estar aprisionado. En este tiempo, en este tiempo, se llama de la Pascua. Podríamos decir que es el tiempo de la liberación, en donde estábamos presos a muchas realidades, pero que hemos sido liberados, ¿sí? Como cuáles, el pecado, el odio. Pero lo más triste es que muchas veces no queremos salir, o si salimos de esa realidad, no nos damos cuenta para qué. Mucha gente me ha tocado que, desgraciadamente, el Señor la sana, por ejemplo, porque veían presos o prisioneros de la enfermedad, o los ayuda a salir de un problema. Pero el problema es, ¿qué es lo que haces de una vez que obtienes tu libertad? ¿Qué es lo que sucede cuando has podido vencer todo eso y no sabes qué hacer con tu vida? Y este planteamiento nos lo presenta precisamente en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se manifiesta esta realidad de haber sido liberados los hombres que estaban presos y que no habían entendido, pues, lo que estaba sucediendo. ¿Qué sucedió? Estaban presos los apóstoles, un ángel los saca y pueden ser, seguir con su vida. Pero aquí viene el planteamiento, ¿para qué Jesús nos ha liberado? Todos somos liberados. Hay quienes no quieren salir de su cárcel, hay quienes no van a salir porque no quieren, o porque no ven esa realidad que están teniendo como una cárcel, no la ven así, entonces, se quedan ahí, se quedan en la droga, se quedan en el alcohol, se quedan en la violencia, se quedan en la mentira, se quedan en la lujuria, todas esas realidades que no se dan cuenta que están mal. Pero cuando el Señor nos libera, cuando hemos experimentado esta vida nueva, de una vida que teníamos de odio, de rencor, de preocupaciones, de angustias, de miedos, y hemos experimentado la Pascua que es precisamente el pago de nuestro, de nuestra liberación, que es la redención, donde Cristo paga el precio que es con su vida, pero después resucita. Entonces, hemos sido liberados y aparte hemos sido dirigidos a algo más grande. No solamente se nos ha liberado, sino que se nos da una oportunidad de una vida nueva. Pero, esto es bien interesante. Cuando son liberados los apóstoles, ¿qué es lo que se les ha planteado? ¿Qué es lo que se les dijo? Fíjense, en aquellos días el sumo sacerdote, los de su partido, que eran de los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió la puerta, lo sacó de ahí, lo sacó de ahí. Pero viene la parte más importante y que nosotros hemos perdido. Tenemos que escuchar. Porque cada vez que el Señor te sana, te libera, te da algo, es porque te quiere llevar por un camino. Quiere que tú aprendas a caminar por una vereda que muchas veces, pues, a lo mejor no te agrada. O a lo mejor es la misma que te metió a la bronca. Y más si es cuando estabas haciendo la voluntad de Dios, más cuando estabas tratando de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pues, por estar haciendo las cosas de Dios, te metes en broncas, incluso te metes en situaciones difíciles. El Señor te saca de ahí. Yo me decía, bueno, pues ya no me quiero meter en eso. A veces el Señor te llama y te lleva nuevamente a hacer lo mismo. Repito, siempre y cuando sea por las cosas de Dios. ¿Qué es lo que sucede con los apóstoles? Dice el Señor, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo. Los habían metido a la cárcel por enseñar al pueblo. Y el ángel los libera para que vuelvan a hacer lo mismo. Como en algunas ocasiones a lo mejor no es hacer lo mismo, es hacer otra cosa. Pero siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, siempre de acuerdo a lo que Dios nos va planteando. Y es precisamente hoy lo que el Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros. Nos está invitando a que meditemos a qué es lo que el Señor me quiere llevar cuando me ha dado tanta bendición, tanta sanación o tanta liberación. Porque nos lo ha dado. Ya nos lo dio en su pasión muerte y resurrección. Ya nos lo dio cuando nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora, el Señor me quiere llevar por un camino. El ángel les dijo a los apóstoles, regresen, vayan al templo y enseñen esta nueva vida. Dice, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, siempre que el Señor nos bendice, siempre que el Señor nos sana, siempre que el Señor nos da de todo su amor, nos da de esos aspectos especiales que tanto hemos pedido y que nos lo concede, es para que salgamos y hablemos de esta nueva vida. Una nueva vida que ya no se va a centrar, como anteriormente, en estar atrapados en nuestros deseos, en nuestros miedos, en nuestros vicios. Esta nueva vida que me lleva a ser guiado por el Espíritu. Y mi Madre Santísima nos enseña con esas palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. O sea, hacernos esclavos de Dios, hacernos esclavos del amor, para poder vivir en ese amor, para poder experimentar lo que es la vida de gracia, para podernos dejar guiar por esta manifestación de su amor y de su poder. Pero muchos de nosotros no escuchamos, no entendemos, no nos dejamos guiar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha bendecido? ¿Cuántas veces el Señor nos ha liberado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha alimentado con su palabra, con la Eucaristía, una sanación, una solución de un problema? Pero no lo hacemos. Y fíjense qué interesante, en el Evangelio nos explica la causa de esto. Cuando está hablando San Juan, que dice, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es el secuestro que tenemos? La muerte eterna. Si no somos liberados, si no somos sacados, de esa esclavitud, nuestro secuestro de vida, que es nuestra alma, que es nuestra mente, a lo mejor aparentemente hago lo que quiero, pero estoy secuestrado, no me va a llevar a la vida eterna, me va a llevar a la condenación, a la muerte eterna. Y dice, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Ahora, ¿dónde está la condenación? Que el Señor te ha liberado, que el Señor te ha dado la luz, que el Señor te ha perdonado, que el Señor se ha sacrificado por ti, pero tú no lo ves, no lo quieres ver. Y esas son las personas que se condenan. Y dice, la causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Cuando mi corazón sigue secuestrado por el odio, por el rencor, por el pecado, mis obras siempre serán malas. ¿Y cómo lo voy a saber? Primero, ¿por qué no lo hago en público? ¿O no quiero que se den cuenta? ¿O si lo hago? ¿La justifico mi acción? ¿Y le quito la connotación de pecado? ¿O lo hago ver que no es malo, que no es algo malo, sino al contrario? Entonces, esa es el secuestro, esa es la incapacidad, que tenemos las almas, cuando no estamos viviendo en la gracia de Dios, cuando no estamos aprendiendo esta vida nueva. Dice, la causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, es necesario que tú mismo te des cuenta hasta dónde tus obras son malas, tus obras están siendo precisamente de daño para ti y para los demás. Cuando una persona se rodea de personas malas y es mala, no se siente mala. ¿Por qué? Porque todos hacen lo mismo. Dice un viejo refrán, dime con quién andas, el que con lobos anda, el que con niños se acuesta. Es exactamente lo mismo. La gente que obra el mal, para no sentirse mal, pues va a rechazar a los que están bien. Va a rechazar a los que están bien. Y a los que están mal, él no lo reconoce que están mal. Hoy lo podemos ver en nuestra cultura. Hoy hablar de matrimonio entre hombre y mujer, está visto mal porque nos catalogan de homófobos. Y tanto quiere Satanás secuestrar al mundo, que ya no podamos distinguir la luz, que ya no veamos la luz y se nos acostumbre la vista, se nos acostumbre el corazón y la mente a estar en la oscuridad y pensar que eso es lo normal. Este es el problema, que muchos de nosotros, a lo mejor, no nos queremos dar cuenta. Porque estamos rodeados de personas que piensan como nosotros, que actúan como nosotros, que nos dan el avión, como dicen en mi tierra, me sigue la corriente. Pero aquellos que son de la luz, son los que aceptan a Cristo. Y obviamente, este tipo de personas van a ser rechazadas. Ay, sí, mojigata, rata de iglesia, cucaracha de sacristía, bien persinada, santurrón. ¿Por qué? Porque tú vives ya una libertad. Vives tú un ambiente ya no de pecado, o al menos estás tratando de no vivir un ambiente ya de pecado, sino de gracia y de amor. ¿Qué es lo que nos presenta? Precisamente, dice, todo aquel que hace el mal, aborrece la luz. Todo el que hace el mal, aborrece la luz. Hay veces que vienen personas buscando que se les diga lo que quieren escuchar. Padre, es que mi marido, que quién sabe qué, que está mal, perdónalo y lucha por tu... No, pero padre. O bueno, entonces, ¿para qué vienes? O sea, si tú quieres que yo te diga si está muy bien, agárralo a cachetadas, mándalo a la fregada y vuelve a hacer tu vida con otro hombre, no te lo voy a decir. O sea, no es por ahí. Por eso, todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. vamos a hablar del caso más frecuente de los matrimonios. Nada más me avisan a qué horas, por favor. ¿Ya? Bueno, es, de verdad, es un poquito molesto que uno está en misa y que suenen los celulares. si tienen sus celulares, pónganlos en mute o en vibrador o apáguenlos para que no nos distraigan. Ese es mi problema, soy una persona muy, tengo oído de tísico, ahorita tengo ojo de tísico porque lo traigo inflamado, no lo puedo abrir, pero mi oído no me falla, entonces estoy centrado y de repente oigo el ruidito y me distraen completamente. Pero bueno, ya está, se me olvidó en qué estaba. Bueno, déjeme checo a los matrimonios. Tu marido es un desgraciado infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos, borracho, mantenido, aragán, bueno, para nada, me están oyendo inútiles y todo lo que quieras. Y es un coqueto, pizcapocho, cusco y pispireto. Él está secuestrado por Satanás. La pregunta es, ¿y tú cómo estás? ¿Tú estás igual? No, es que sí, él está mal, pero muchas veces no nos vemos a nosotros. Imagínate, si Dios pudiera hablarte, si Dios pudiera decirte, ¿qué crees que te diría? Tú estás liberada de lo que tu marido no está liberado. ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Salir huyendo? O luchar por la salvación de tu esposo. Pero es volverme a meter. Aquí dice, ¿qué fue lo que le dijeron a los apóstoles? Vuelvan a ir al templo y prediquen sobre esta nueva vida. Claro, a tu marido si le predicas, pues le va a entrar por un lado y le va a salir por otro. Entonces, ¿cómo le voy a predicar? ¿Con palabras o con obras? Pero mientras tú no estés libre en tu interior, mientras tú no hayas experimentado la salvación, la redención, el amor de Dios, pues obviamente no vas a ser capaz de hacer eso y te vas a justificar en la cárcel, en el secuestro en que vive tu esposo. Claro, hay que ver cada caso, pero la lucha es real. Estamos luchando por la salvación del alma, por la liberación del alma, de todo ese secuestro. Para eso vino. Es lo que estamos celebrando. La Pascua es la celebración de la resurrección donde Cristo venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. Y es precisamente lo que el Señor nos invita a que cada uno de nosotros también empecemos a meditar. La lucha en la cual tenemos que enfrentar y no podemos estar siempre sintiendo lástima de nosotros, pobrecito de mí, pobrecito de mí, es que yo he hecho, es que yo me he sacrificado y lo que hizo Dios por ti, ¿qué? O sea, dejémonos de ponernos de víctimas y mejor unámonos en la lucha por la salvación de las almas. Nadie lo va a ver, nadie, solamente tu Dios, solamente tu Dios. Pero como de alguna manera seguimos secuestrados, en ese secuestro sentimos la necesidad del reconocimiento de los demás, que vean cómo sufro, que vean cómo me sacrifico, es que yo, es, y esto con todo respeto y sin afán de ser malinchista, pero las mujeres tienen mucho de esto, le vienen cargando una gran carga, un gran problema, pero echan a perder todo lo que podían haber ofrecido, porque empiezan a quejarse y a ponerse delante de los, es que tu papá, es que tu papá, y es que tu papá, todo lo que podías haber ganado, ya lo echaste a perder, ya lo echaste a perder. Primera, tus hijos pueden cargar tu matrimonio, no, que es lo que ganas al decirle a tus hijos que su padre es un bueno para nada, yo estoy bien, yo sufro, y el otro es el malo, delante de quien quedas bien, de tus hijos, pero no de tu Dios, porque, porque ya estás perdiendo la conciencia de la libertad que Dios te ha dado, y no solamente eso, metes a tus hijos a la cárcel, al secuestro de su corazón, porque van a odiar a su padre, gracias a ti, y esto precisamente por la incapacidad de entender lo que es la salvación, lo que es la liberación, que el Señor quiere que hagamos conciencia de ello, como son tus obras, son obras que salen a la luz, y no me refiero que las estés cantando, sino que son obras que bien puedes hacerlas en frente de todo el mundo y no hay ningún problema, esto es lo que tenemos que hacer, esta experiencia, obviamente hay muchos que hacen esas obras, pero lo andan cantando a todo el mundo, no se refiere a esa luz, es a la luz de Dios, no a la luz de los demás, hasta el mismo Jesús lo dice, que tu mano derecha no sepa lo que hace, cuando ores no te pongas ahí en medio de todo, ay mira como ora este, o hay quienes hasta se cargan su rosario en el pecho y lo ponen en el carro y todo, más bien lo atraen como amuleto porque nunca lo rezan, o cuando des tu limosna ahí mira yo y como tocas la trompeta para que todo el mundo te vea, no, la luz es la luz de Dios, no la luz del día, la luz de Dios donde tu vas a hacer lo que es agradable a los ojos de Dios, nada más, entonces necesitamos, necesitamos descubrir esto, la causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran, en cambio el que obra el bien conforme, o sea, a la forma de la verdad y la verdad es Cristo se acerca a la luz para que sus obras porque sus, para que se vea que sus obras están hechas según Dios, o sea, cuando decimos esto no es para que la gente se dé cuenta pero se hacen a la luz del día pero no para van a gloriarnos no para decir miren todo lo que estoy haciendo sino para que se note que se hace por amor a Dios se nota o que se hace precisamente porque Dios te ha liberado eres capaz de amar eres capaz de perdonar de servir incluso aquella persona que tanto daño te ha hecho esas son las obras de la luz que no están encajonadas por los sentimientos por el odio por el rencor por eso todos los días tenemos que experimentar la sanación tenemos que experimentar la liberación de nuestra alma Satanás no descansa y no va a descansar aparte que él no duerme ese espíritu él no va a descansar y él siempre va a estar tirando trampas él siempre va a estar de alguna manera o otra tirándote o poniéndote trampas para atraparte para tenerte agarrado por eso todos los días nosotros tenemos que actualizar la liberación tenemos el poder en Cristo para ser libres porque él ya no lo dio y si hay una situación de esclavitud por el pecado sacramento de la confesión o si hay por el odio sanación interior yo perdono en el nombre de Jesús y estar actualizando nuestra libertad y cada vez que el Señor nos actualiza es para que salgamos y hablemos con nuestro testimonio algunas veces tal vez de palabra de esta nueva vida una nueva vida que cada uno de nosotros tenemos que empezar a experimentar y si no lo hemos hecho déjate liberar por Cristo no vas a cambiar a nadie de los que te están fregando a nadie de los que te están dañando tú no los vas a cambiar ni porque te pongas de cabeza rezando ni porque hagas lo que hagas no los vas a cambiar lo primero que Dios quiere es que tú cambies pero si ellos son los que me agreden sí pero lo que Dios quiere es que tú cambies a la agresión no respondas como tú estabas respondiendo ese es el primer cambio y hay un refrán que dice para que hay un pleito hay uno que agrede y otro que responde me acuerdo cuando estaba en la secundaria estaba en el primer año y estaba en la tarde pero después como a mitad de año mi mamá me cambió a la mañana logró mover ahí sus influencias la señora y me cambiaron al turno de la mañana y me sentaron detrás de la muchacha más bonita de toda la secundaria hasta me acuerdo de su nombre no lo digo porque no sé si está casada y capaz que la quemo y no quiero bueno el caso es que yo y platicaba con ella porque pues estaba viendo lo de las tareas viendo lo de los maestros y platico y platico con ella y así pasaron varias semanas hasta que un día me dijeron oye que va a haber pleito ah si donde que horas afuera en la escuela y quien se va a pelear tu yo yo por que me dice pues es que el muchacho el novio de la muchacha yo ni sabía pues era el clásico muchacho fortachón grandote así y que pues que me iba a romper la cara porque yo estaba platicando con su novia yo dije ay en la torilla yo ni enterado estaba que tenía novia y di bueno pues yo dije saliendo me voy a salir me voy a escapar cual no pues todo el mundo te agarra y te llevaron ahí no y ahí está y pues ahí pues estaba más grandote que yo y yo pues ni levantar las manos me va me va a sonar pues me empuja y me cae y otra vez mi mochila se cayó me agacho agarro mi mochila lo enfrento y le digo mira si tú necesitas si tú necesitas demostrar que eres hombre con golpes yo no yo estoy tranquilo con permiso voy y te la me doy yo dije a ver a qué hora me suelta el trancazo por la espalda nunca me volvió a molestar tampoco me volvió a acercar a la novia soy guarín pero me fijo no me voy a volver a meter a la boca de lobo pero si yo me hubiera puesto así y por qué me empujas y qué te traes el clásico mexicano de buscapleitos que van le mientan la madre con mi jefecita no te metas y él es el primero que daña a su mamá y es un desgraciado pero qué tal defiende a su mamá es una estupidez entonces Dios quiere liberarte de la manera como vives de la manera como reaccionas Dios quiere liberarte de tus miedos de tus traumas y a lo mejor de tus enfermedades eso es lo secundario le puedo decir señor sándame mi ojito porque no veo yo nada ya no han faltado póngase esto póngase aquello póngase lo otro me han dado recetas hasta casi casi que me saque el ojo que lo limpie que me lo vuelva a poner no pero yo agradezco gente muy bella pero o sea lo más importante es lo de tu alma tu manera de entender las cosas de enfrentarlas cada uno de nosotros tenemos diferentes partes de nuestro ser secuestrado algunos algunos por el alcohol otros por la droga otros por la pornografía otros en el orgullo yo soy Juan Camaney otros en la avaricia otros en el chisme cada uno y lo más triste es no darnos cuenta en algunas cosas si es muy obvio y dices no pues esto si está mal pero en eso no hay problema porque tú misma te das cuenta que 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 eso no está bien el problema es en lo que no te das cuenta eso si es lo peligroso en donde no estás viendo ¿por qué? porque te duermes así como algunas ahorita en misa que están haciendo se duermen se duermen en el alma se duermen en sus sentidos Satanás nos tiene completamente adormecidos en muchos sentidos nos tiene tan entretenidos que no nos no nos no nos no nos damos cuenta estamos adormecidos no me acuerdo que animal para matar a sus presas no se lava la boca ¿por qué? porque con el vaho me los adormece imagínate ¿cómo no tendrá el apeste de los hico? que me lo ataranta todo a su presa que después lo mata y se lo come pues así Satanás en algunas áreas de nuestra vida nos tiene así miren y ahí estamos esto es un ejercicio espiritual hay que pedir la luz hay que pedir la liberación y el Señor lo va a hacer a lo mejor no lo hace de la noche a la mañana en algunos si lo hará recuerden a Pablo cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia el Señor lo tumbó no iba en caballo no sabemos en qué iba pero lo clásico que lo ponen en caballo lo tumbó lo dejó ciego y a los tres días recuperó la vista y empezó a ver las cosas completamente diferentes es necesario a veces pasar por una ceguera ya lo apagamos es lo que voy a hacer cuando hacen un teléfono voy a parar la misa para que pues así a ver si un poquito hacemos un poquito más de atención a la celebración bueno mejor aquí ya le dejo simplemente dice el cambio el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz se acerca a la luz ustedes pueden decir no me enoja a mí no me enoja lo de los celulares pero si distrae entonces antes si me ponía fúrico ya me estoy convirtiendo ya me estoy antes agarraba cachetadas a la gente ahora no pero es precisamente la manera como yo tengo que responder la manera como yo tengo que actuar y esto es un proceso de crecimiento es un proceso en el cual yo tengo yo tengo que cuestionarme y poder escuchar con mayor claridad lo que Dios me está pidiendo en cada situación platicaba con las novicias ahorita en la mañana mientras estaba desayunando que estaba entendiendo en la prédica de ayer estaba entendiendo dos aspectos tan importantes de la vida espiritual la adoración y la contemplación los dos son dos momentos que van siempre unidos que es la adoración adorar es el acto de culto más grande y se le brinda solamente a Dios en términos así muy rebumbantes significa la tría el culto de la tría cuando quito a Dios y pongo algo diferente se llama idolatría que significa la tría significa que el centro de mi existencia es Dios que vivo para él y por él él es mi fuerza él es mi alimento él es todo esto es lo ideal desgraciadamente todas las preocupaciones de la vida hacen que imagínense que están ahí en la banca y se sientan y hay una persona a su lado y de repente le dan un caderazo y luego le dan otro y la van empujando la van a empujar hasta que la tumban de la banca las preocupaciones las dificultades las enfermedad todo esto hace que vayamos desplazando nuestra adoración de Dios porque le doyamos prioridad a todas esas cosas también entiendo ahora mejor el libro del Génesis cuando Dios crea el mundo lo crea y al séptimo día descansó pero lo interesante es el mandamiento que les da el pueblo judío durante seis días harás todo lo que quieras pero el séptimo día no harás nada porque ese día está consagrado ¿a quién? a Dios ¿para qué? porque Dios necesita y se siente tan solo que quiere que... no porque sabe que el hombre por las preocupaciones de la vida fácilmente nos desviamos ahora nosotros ya no celebramos el séptimo día nosotros celebramos el dominus día del Señor el domingo y ni siquiera eso no le damos el honor no lo no le ponemos en su lugar es para que el domingo a pesar de todo lo que viviste en la semana a pesar de todo lo que te pasó el domingo es para que no se te olvide para que retomes tu vida centrada en Dios no en tu dolor no en tu enfermedad no en tus necesidades sino en Dios y que de él dependas y le entregues tu vida tu mente tu alma tu voluntad y le rindas el culto de Dios esa es la adoración que hacemos en la misa y el otro acto es la contemplación dice el catecismo de la iglesia católica la contemplación es la búsqueda la búsqueda del amado del alma o sea lo que ama el alma lo busca así de fácil y creo que algunos de ustedes les habrá pasado cuando estaban enamorados de sus viejos o de sus viejas y andaban de enmovios y todo lo que hacían era ay le voy a llevar esto ay como quisiera que estuviera aquí ay todo lo querían compartir con él o con ella si o no porque porque era lo máximo para ustedes y todo lo hacían por él para él y en él y todo lo que querían ver a esa persona en esas en esas acciones bueno la contemplación no se trata de tener visiones místicas del sagrado corazón o el señor de la misericordia que se te aparezca la virgen María la contemplación no es otra cosa más que la búsqueda de Dios en todo lo que hago en todo lo que hago lo empiezo en la misa y contemplo a Dios en la eucaristía y contemplo a Dios en su palabra y contemplo a Dios en lo que él me enseña en su voluntad para que al salir de aquí allá afuera aprenda yo a contemplar a Dios buscándolo cuál es la contemplación más perfecta de Dios hay gente y les decía a las novicias no no pero afuera afuera cuál es la contemplación más perfecta en el enfermo podría ser pero hay algo todavía más perfecto me ha tocado personas un caso muy muy triste pero me daba risa una señora que se le apareció la virgen de Guadalupe en una tortilla y me trajo la tortilla y si se veía la silueta perfecta de la virgen de Guadalupe mire padre que significa esto así como que queriendo le digo significa que Dios te ama y que le eche ganas y que busques hacer la voluntad no pero es que Dios me está diciendo otra cosa y le dije no pues es que no te va a decir nada nuevo simplemente perdona a tu marido haz lo que no 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 Dios es y pues no hizo caso hizo su pequeño altar y traía a toda la gente a que vieran la tortilla ¿cuál es la mayor contemplación? la voluntad de Dios contemplar la voluntad de Dios en todo lo que hago ¿y cómo se hace eso padre? muy sencillo se busca ¿cómo voy a buscar algo? ¿cómo voy a encontrar algo si no lo busco? tan sencillo tengo que hacer las cosas todos tenemos que hacer diario cosas ¿sí o no? y estamos acostumbradas a hacerlas y ya tenemos nuestro esquema tengo que lavar tengo que planchar tengo que hacer comida tengo ¿y qué pasa cuando algo se te tumba y no te salen las cosas? ¡ay! ¿por qué? te rompieron tu esquema ¿sí o no? a ver levanten la mano ¿quién sufre de ese problema? de repente estás así como que y estás haciendo cosas buenas pero no estás buscando porque no estás preguntándole a Dios ¿cuál es una de las cosas más difíciles y tristes y dolorosas que tienen las mujeres con sus marinos? que tomen decisiones sin tomarlas en cuenta ¿sí o no? pero ¿por qué no me avisaste? es que traje amigos me hubieras avisado ¿quién sabe qué? y también los hombres cuando tú gastaste ¿quién sabe cuánto? ¿por qué no me avisaste? oye tómame en cuenta soy pues mínimo ¿no? pélame aquí estoy desgraciadamente nosotros obviamos las cosas y ya las hacemos incluso por ejemplo yo celebrar la misa me toca celebrar la misa pero se me olvida preguntarle a Dios ¿quieres que celebre la misa? muéstrame tu voluntad no quiere decir que Dios me va a mandar un whatsapp no sabes que no quiero que celebre pero si yo me acostumbro en buscar la voluntad de Dios en todo lo que hago de tanto buscar la voy a encontrar el que busca encuentra el que toca se le abre y al que llama se le responde y esta tiene que ser mi actitud todos los días y en todas las circunstancias porque si no va a suceder lo que les compartía las monjitas un cuento muy sencillo está un jardinero voy a poner aquí a el diácono Chava es jardinero y trabaja para mí y pues tengo un área muchos acres donde planto siempre planto y él pues todos los días llega y le digo y vamos a plantar esto y llegó un momento en que dejó de preguntarme porque ya era obvio lo que yo quería y un día yo no estaba y llegaron cien pinos chiquitos bonitos y este hombre pues dijo bueno pues me voy a poner a plantarlos empezó en la mañanita a las 6 de la mañana y terminó al día siguiente a las 3 de la mañana pero bien contento terminé bien contento y yo en la mañana le llamo y quien te dijo que yo los quería plantar son para vender si entienden cual es la situación haz lo que tienes que hacer como lo estás haciendo pero siempre buscando encontrar la voluntad de Dios y así tarde o temprano de estar adorándolo el que adora sabe contemplar porque va a descubrir lo que Dios le pide pero si tú no tienes en tu acto de adoración a Dios lo que vas a contemplar allá afuera es tu voluntad lo que para ti es más importante para muchos puede ser el trabajo para muchos es el dinero el bienestar la salud yo no sé y no nos damos cuenta o sea estamos vuelvo al principio estamos presos de Satanás nos tiene presos de formas tan tan increíbles que no nos damos cuenta y pero somos católicos apostólicos venimos a misa nos sentamos nos paramos nos incamos comulgamos pero no adoramos no adoramos y si no adoro allá afuera no voy a contemplar que es lo que Dios quiere de mí incluso más bien le digo a Dios lo que tiene que hacer esas son nuestras oraciones ¿sí o no? Señor ayúdame Señor quítame Señor ponme y si no me lo da ¿qué hacemos? es que Dios no me escucha es que Dios no me hace caso es que ya le pedí pero no me responde ¿qué tenemos que hacer? aprender a adorar y aprender a contemplar pero solamente un alma que es libre y que se deja liberar por Dios puede lograrlo por eso este momento es sagrado es sublime la liberación que viene del conocimiento de la palabra la escucha de la palabra la puesta de la palabra en mi mente en mi corazón es lo más hermoso y ahí es donde desgraciadamente mucha gente mucha gente todavía no quiere ser liberado se centran más en sus necesidades en sus miedos Dios sabe que tienes necesidades busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura pero muchos buscan el reino de Dios pero no porque busquen el reino lo que más les interesa es la añadidura es que ya yo ya estoy buscando el reino pero Dios no me escucha y cómo saber que estoy buscando no al reino porque me desespero porque no tengo esa entrega en Dios sino más bien ok pues si ya voy a misa ya me confieso pero pues Dios no responde chato pues que pasó entonces yo creo que hoy el Señor nos quiere sacar de esa cárcel así como sacó a sus discípulos a través del ángel y los mandó a que vivieran lo que los había metido a la cárcel seguir hablando de esta nueva vida para muchos a lo mejor es algo nuevo todavía no lo conocen no conocen esta experiencia pero si ustedes se dejan la van a ir conociendo y los que ya la conocen pues despierten retomen vivan experimenten esta nueva vida ya no vamos a estar esperando a que Dios solucione mi vida sino a contemplar a Dios en ese problema ok señores tengo esta bronca que es tu voluntad hay cosas que son muy obvias porque porque ya las conocemos perdonar amar servir los mandamientos las obras de misericordia lo que nos dice la Santa Madre Iglesia o sea hay cosas que ya pero no las queremos oír y queremos justificarnos pues que a través de estas palabras de un cura tuerto puedan puedan ustedes cumplir lo que dice este salmo con esto termino hagan la prueba y verán que bueno es el Señor hagan la prueba si has hecho la prueba con tantas cosas estás haciendo la prueba con tu matrimonio después de 40 años y mira haz la prueba que puedes perder ya más fregado de lo que estás pero vas a ganar todo vas a ser liberado vas a tener paz a lo mejor nada de lo que tú buscabas que se quitara se va a quitar pero vas a tener una nueva vida esto es lo que estamos meditando esto es la Pascua y hay que actualizarla todos los días hagan la prueba pónganse de pie cierren sus ojitos pidámosle a Dios que nos conceda la luz del Espíritu para que veamos si estas cárceles que tenemos estos secuestros son por hacer la voluntad de Dios o son por nuestras miserias ya sea una o sea otra el Señor te quiere liberar pero tú sabes en qué estás secuestrado cómo están tus sentidos cómo están tus pensamientos cómo están tus oídos a qué le das prioridad para escuchar a los chismes a las tonterías a qué qué es lo que es prioritario para ti tus pensamientos juzgas criticas te sientes te sientes superior a los demás con qué facilidad señalamos al otro o a la otra hay odio hay rencor perdonas pero no olvidas eso no es perdonar y aparte perdonar no es olvidar cuáles son las cárceles que tienes algunas aparentemente ni siquiera se toman como mal el alcohol la droga los pecados capitales avaricia envidia ira gula lujuria pereza soberbia a lo mejor una de las cárceles más graves y que tú no te has dado cuenta y es la idolatría no tienes a Dios no lo adoras y no te das cuenta de la gravedad de eso el mal o el inicio de todos tus males es por no adorar a tu Dios por no adorarlo y no me refiero solamente el postrar es recuerden rendirle el culto como Dios y como Dios significa Él lo es todo es mi centro es mi vida es mi alimento dependo de Él quiero depender de Él le entrego mi voluntad todo lo que soy todo lo que digo todo lo que hago esto es lo que son las cárceles y pudiéramos seguir ¿no? la cárcel de la enfermedad de la edad el Señor te puede sacar de esa cárcel pero también desde esa cárcel tú puedes hablar de esta nueva vida hay unas cárceles que no se van a abrir pero puedes desde esa realidad hablar y vivir una nueva vida como es la enfermedad algunas enfermedades que te van a acompañar hasta la tumba o te van a llevar a la tumba otras el Señor te puede sanar sólo Él sabe pero lo importante es entregale tu corazón entregale tu mente y entregale tu familia tu matrimonio tus padres tus hermanos tus hijos entregale tus miedos hasta tus vicios deja que sea Él verdaderamente tu Dios porque a eso ha venido a redimirte a pagar el precio por tu rescate vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús yo te entrego yo te entrego todo lo que yo he guardado todo lo que yo he guardado en mi mente en mi mente en mi alma en mi alma en mi corazón en mi corazón en mi en mi mente en mi cuerpo en mi cuerpo para que seas tú para que seas tú quien me libere quien me libere tú me has mandado tú me has mandado muchos ángeles muchos ángeles muchos ángeles en el transcurso de mi vida en el transcurso de mi vida pero yo no he querido pero yo no he querido pero yo no he querido o no he sabido salir o no he sabido salir o no he sabido salir porque me da miedo porque me da miedo porque me he acostumbrado porque me he acostumbrado porque me he acostumbrado a esta forma de vida, a esta oscuridad, y lo peor de todo, me he rodeado de otras personas, que están igual o peor que yo, para justificar, que estoy bien, y que los demás, están mal, Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder, de tu sangre preciosa, te pido que tomes el control, de todas las áreas de mi vida, especialmente, de aquellas en las que estoy secuestrado, y que no me he dado cuenta, porque Satanás las ha escondido, en lo más profundo, de mi ser, tú tienes el poder, para penetrar hasta lo más profundo, de todo mi ser, yo te doy permiso, es más, yo te suplico, yo te ruego, yo te invoco, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Salvador, a que tú me liberes, a que tú me liberes, de todas estas cárceles, de todas estas cárceles, tú sabrás, Señor, tú sabrás, Señor, si lo haces de un solo golpe, si lo haces de un solo golpe, o gradualmente, o gradualmente, Señor Jesús, Señor Jesús, te pido también, te pido también, por todas las personas, por todas las personas, que me han llevado a estas cárceles, que me han llevado a estas cárceles, con su testimonio, con su testimonio, con sus palabras, con sus palabras, y con sus acciones, y con sus acciones, yo fui víctima, yo fui víctima, de todo ello, de todo ello, y me llevó, y me llevó, a estar encarcelado, a estar encarcelado, por eso, Señor, por eso, Señor, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, perdono, a los carceleros, a los carceleros, de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de mi corazón, y de mi cuerpo, empezando por mis padres, empezando por mis padres, que no supieron, que no supieron, enseñarme, enseñarme, a adorarte, adorarte, y a contemplarte, y a contemplarte, yo les perdono, yo les perdono, porque con sus palabras, porque con sus palabras, con sus acciones, fueron encarcelando mi alma, fueron encarcelando mi alma, de muchas formas, de muchas formas, hoy, Señor, hoy, Señor, te los entrego, te los entrego, y los perdono, y los perdono, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús, también perdono, también perdono, a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos y primos, que me han dañado, que me han dañado, y que me han encarcelado, y que me han encarcelado, de muchas formas, de muchas formas, cuando dañaron mi mente, cuando dañaron mi mente, mi corazón, mi corazón, mi alma y mi cuerpo, mi alma y mi cuerpo, y yo no sabía, y yo no sabía, el daño tan grande, el daño tan grande, que estaban haciendo, que estaban haciendo, que incluso muchos de ellos, que incluso muchos de ellos, todavía son carceleros, todavía son carceleros, de algunas partes de mi vida, de algunas partes de mi vida, Señor Jesús, Señor Jesús, yo pido, yo pido, humildemente, humildemente, que me liberes, de ese odio, de ese rencor, de ese resentimiento, perdono, también, perdono, también, aquellos amigos, aquellos amigos, que me dañaron, que me dañaron, y que me encarcelaron, y que me encarcelaron, en los vicios, en los vicios, de la droga, del alcohol, de la pornografía, del chisme, de la violencia, de la rebeldía, de la soberbia, de la lujuria, de la lujuria, tantas cárceles, tantas cárceles, a las cuales me metieron, a las cuales me metieron, y que desgraciadamente, y que desgraciadamente, todavía las tengo, todavía las tengo, yo les perdono, yo les perdono, porque no me llevaron, porque no me llevaron, al encuentro con Dios, al encuentro con Dios, no me enseñaron, no me enseñaron, a adorarlo, adorarlo, y a contemplarlo, y a contemplarlo, perdono, también, perdono, también, a las personas, a las personas, de las cuales yo me enamoré, y que tanto daño me hicieron incluyendo la persona con la que estoy viviendo yo les perdono porque me hicieron esclavos de su amor de sus atenciones yo he necesitado tanto de ustedes que me hice su esclavo yo les perdono en el nombre de Jesús y también a las personas que abiertamente con toda la intención se volvieron mis carceleros esos enemigos que se cruzaron en mi vida y que tanto daño me hicieron yo les perdono en el nombre de Jesús y a partir de ahora toda cárcel todo secuestro que ellos me hicieron que ellos me hicieron por el poder con el poder de la encarnación de la encarnación vida vida pasión muerte resurrección ascensión y glorificación de mi Señor Jesucristo toda cárcel toda cadena toda esclavitud toda esclavitud ha sido destruida por sus méritos por la santa obediencia por la divina voluntad por la divina voluntad que reinó que reinó en la persona de Jesucristo en la persona de Jesucristo y ahora Señor y ahora Señor yo renuncio yo renuncio a ser carcelero a ser carcelero de todas esas personas de todas esas personas que yo metí en la cárcel que yo metí en la cárcel que yo secuestré que yo secuestré con mis pecados con mis palabras con mis acciones les pido perdón donde quiera que estén donde quiera que estén y que ellos me puedan perdonar y que ellos me puedan perdonar en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús para que sean libres para que sean libres Señor Jesús Señor Jesús a muchos de ellos a muchos de ellos no los volveré a ver nunca más no los volveré a ver nunca más pero te pido que a través de este sacrificio que tú hiciste y que estamos celebrando en la misa ellos sean liberados sean sanados de todo el daño de toda esclavitud que yo les hice les pido perdón a mis padres a mis hermanos a mis hermanos les pido perdón a mis abuelos a mis abuelos tíos y primos tíos y primos y demás familiares y demás familiares amigos y enemigos amigos y enemigos a mis abuelos a mi familia actual a mi familia actual les pido perdón les pido perdón porque no fui un instrumento porque no fui un instrumento del amor de Dios del amor de Dios porque los llevé a adorar porque los llevé a adorar a mi persona a mi persona con las cosas materiales con las cosas materiales les pido perdón les pido perdón sean libres sean libres por los méritos por los méritos de la encarnación de la encarnación de la encarnación vida pasión pasión muerte muerte resurrección resurrección ascensión ascensión y glorificación y glorificación de mi Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús y ahora te entrego y ahora te entrego las cárceles las cárceles de mi cuerpo de mi cuerpo de estas enfermedades de estas enfermedades de esta edad de esta edad que me ha llevado que me ha llevado a renegar a renegar a enojarme a enojarme incluso a buscar incluso a juzgar fuera de ti fuera de ti la solución la sanación la sanación Señor Jesús Señor Jesús tú tienes el poder tú tienes el poder para que esta enfermedad para que esta enfermedad sea destruida sea destruida sea sanada sea sanada te entrego cada célula te entrego cada tejido cada órgano cada órgano aparato o sistema que haya sido dañado que haya sido dañado y por los méritos y por los méritos de tu encarnación vida vida pasión muerte resurrección ascensión y glorificación yo me declaro yo me declaro sano si es para tu gloria si es para tu gloria si tú me liberas si tú me liberas de esta cárcel que sea para servirte que sea para servirte y si voy a seguir y si voy a seguir con esta enfermedad con esta enfermedad que sea para servirte que sea para servirte Señor Jesús Señor Jesús tú ya me liberaste tú ya me liberaste de Satanás de Satanás por eso lo reprendo por eso lo reprendo lo ato lo ato y lo amordazo y lo amordazo para que seas tú para que seas tú quien lo mande quien lo mande al infierno al infierno y nada ni nadie y nada ni nadie pueda perturbar más pueda perturbar más mi alma mi alma mi mente mi mente mi corazón mi corazón mi cuerpo mi cuerpo mi familia mi familia mis pertenencias mis pertenencias y mi trabajo y mi trabajo Señor Jesús Señor Jesús yo me declaro yo me declaro libre y sano libre y sano y te proclamo y te proclamo mi Dios mi Dios mi Señor mi Señor y mi Salvador y mi Salvador te adoro te adoro con todo mi ser con todo mi ser porque te estoy porque te estoy conociendo porque te estoy conociendo te estoy amando te estoy amando y así te puedo adorar y así te puedo adorar te puedo alabar te puedo alabar te quiero servir te quiero servir y me quiero unir y me quiero unir contigo contigo para toda la eternidad para toda la eternidad amén amén pongan sus manos en su corazón así con sus ojos cerrados Señor derrama tu bendición no ya no esta yo la hago derrama Señor sobre este pueblo tuyo la libertad de todo lo que tú les has querido liberar Señor de todo aquello Señor que está perturbando sus almas sus corazones sus mentes sus cuerpos sus familias sus trabajos todo su ser todo aquello que tú Señor les has permitido pero que Satanás muchas veces los ha utilizado para esclavizarlos el trabajo las cosas materiales incluso las personas Señor yo bendigo indignamente a tu pueblo y lo sano y lo libero para que se manifieste en ellos esta vida nueva para que al salir de aquí libres de todas esas cárceles de todos esos secuestros vayan y den testimonio de esta vida nueva con su alegría con su paz con su servicio con su sacrificio con su ofrecimiento diario los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo y pido de María su manto amoroso de madre para que queden bajo el regazo bajo la protección de esa hermosa mujer que nos enseña cómo adorar a Dios cómo contemplarlo y cómo servirlo como esclava yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén vamos a continuar pongan sus manos para bendecir sus trabajos y todas sus necesidades también mis hermanos a través de los medios Señor Señor derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte cast vestido y sustento y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento pasamos a hacer nuestra ofrenda